Hola, soy Carlos Borboa, soy director del México Selection by Concurses Mundial de Bruxelles. Soy sommelier, periodista gastronómico y particularmente columnista de vinos y soy consultor para el Atlas Mundial del Vino en México. Carlos, me da mucho gusto haber compartido contigo este recorrido de Duero, Rioja y además lo que es la región de Murcia, en Jumilla, donde estamos. Ha sido muy interesante aprender de cómo hacen los vinos esta casa tan novedosa, joven, original, moderna. ¿Qué te llevas? ¿Qué te encuentras del viaje? ¿Qué te llevas de recuerdo? ¿Y qué recomendarías al consumidor mexicano? Mira, Eddie, pues muchas gracias. Igual ha sido un placer compartir contigo como siempre. Ya nos vemos muy seguido en muchas cosas y me gusta mucho porque podemos compartir puntos de vista interesantes. Yo te diría que lo principal es, primero hemos dado una vuelta radical a todas las denominaciones, casi todas o denominaciones muy importantes de origen en España. Ha sido una sorpresa ver un approach bastante innovador, ¿vale? Bastante novedoso sobre cosas que en México de repente ya tenemos bastante peinadas. Entonces, te diría que lo primero ha sido ver un proyecto que tiene un enfoque bastante bien aterrizado, que quiere hacer algo diferente y esto es clave en la industria vitivinícola actual. La gente está buscando cosas diferenciadas, cosas que te produzcan una emoción particular y creo que Casa Rojo lo logra bastante bien, yendo a polos productivos de mucho peso, pero en los que da un girón con los productores, desde la imagen, desde el enfoque enológico, del respeto al terroir y que te abren toda una gama de posibilidades. En Rivera del Duero vimos a Alexander versus the Hand Factory y ha sido bien interesante la propuesta de lograr transmitir el terroir en un vino de muy buena gama, bastante accesible, pero que literal cuando recorres la dehesa te das cuenta de que es realmente un vino de terruño, ¿vale? En Rioja lo que hemos visto también es una aproximación mucho más moderna de la cara que conocemos en Rioja. A mí me da mucho gusto siempre colaborar con Rioja y siempre veo estos estilos mucho más clásicos, ¿vale? Y puede cambiar un poco en algún formato de presentación, alguna aproximación sobre el uso de barricas, pero aquí le han dado la vuelta radicalmente. Y por último, Jumilla. Cuando uno llega y pisa Jumilla, se da cuenta de muchísimas cosas que de repente no notamos en torno a la monastrel. Algo que me sorprendió muchísimo de aquí es la colección de terruños que tiene. Nunca en mi vida, y he estado por muchos viñedos en muchos lugares del viejo y del nuevo mundo, había podido percibir una diferenciación de terruños cual pagos de 50 en 50 metros. Yo te diría que Borgoña o Burdeos pueden ser así. Y habitualmente no volteamos a ver a Jumilla en ese sentido. Y segundo, una calidad de la fruta interesantísima que aunado a todo este rollo propositivo, innovador, moderno, joven, diferenciable, de Casa Rojo, hace un match perfecto. Por supuesto que se puede percibir ese desarrollo de noctecnia, ese enfoque en cada uno de los vinos. Y definitivamente yo le diría al consumidor, volteen a ver zonas productivas, sí clásicas, también innovadoras, tanto Rivera del Duero, Rioja, Jumilla, pero busquen este nuevo estilo de vinos que tienen una propuesta diferente, que no es el típico vino que vas a consumir siempre, sino que es algo que realmente te va a sorprender. Eso para mí ha sido bastante sorprendente. Y bueno, la calidez humana y algo que decían José Luis justamente, el capitán, digamos, lo de Casa Rojo, es la mano de obra, el humano, estas mentes creativas son las que hacen la diferencia. Y creo que lo han logrado muy bien, lo han aterrizado muy bien y se percibe muy bien en los vinos. Y qué bellezas de bodega ambas, ¿no? Exacto, la arquitectura de la bodega aquí es espectacular, la arquitectura de la bodega en Rivera del Duero es maravillosa, bodegas funcionales, bodegas que se desempeñan por gravedad, que unifican esta innovación con esta tradición, que se vuelven innovadoras, que se hace un joint venture bien agradable en el que cada vino, cada proyecto tecnológico trae el peso tradicional más la modernidad en un sentido de compartir con el consumidor una experiencia distinta, eso es invaluable. Pues yo te agradezco mucho, Carlos, haber compartido conmigo y qué bueno que disfrutamos de este cambio. Para mí Monastrell ha sido una sorpresa. Sí, para mí también, Eddie, no me tienes que agradecer, sabes que para mí es un placer siempre compartir contigo y con toda la gente que te sigue. Sí, realmente yo te diría que la Monastrell es una gran sorpresa, la Monastrell viene en un momento muy interesante, nos platicaban por ahí que hay mucha inversión de bodegas, de productores muy clásicos buscando, tratando de descubrir Jumilla y tratando de descubrir la Monastrell. Y estoy seguro de que para el paladar mexicano, ahorita que platicábamos un poco de este estilo de cocina mexicana, de los ingredientes que son tan fundamentales en la cocina mexicana, la Monastrell tiene un perfil ideal, ojo, en Rosados también. En Rosados también, es correcto. En Rosados nos hemos encontrado sorpresas interesantísimas con acidez, frutalidad, que para la comida especiada que tenemos en México van perfectamente bien. Y para el calor. Exacto, muy fresquitos y además muy modernos, muy joviales, destinados a fanáticos del vino como tú y como yo, que tratamos de descubrir cosas que te ericen un poco la piel. Bueno, esto está aquí. Y que te refresquen. Exacto. Muchas gracias, Eddie. Querido, muchas gracias. Cuídate mucho. Carlos Borboa. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde te consultamos? Me pueden consultar a través de redes sociales. Es carlos-borboa, tanto para Twitter como para Instagram. En Facebook estoy como carlosborboa. Y, por supuesto, a través del México Selection, que es www.mexicoselection.com. Y vean qué tatuajes, unas tomas de esos tatuajes. Vean qué maravilla. Así de seriecito como lo ven. Bueno, hay que darle un giro. Y habitualmente la gente siempre me ve como de gafas, muy serio, y me dicen, ¿pero por qué tienes unos tatuajes? No, bueno. Es la idea también de liberar un poco esta vieja imagen del sommelier tan serio con el taste van a y colgar. Es correcto. Oro, padrísimos. Deberías hacerte uno del macho man. Prometo pensarlo. Al menos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!